En Chile, tanto las autoridades políticas como la comunidad empresarial interpretaron el discurso del presidente chino Xi Jinping en la inauguración de la Exposición Internacional de Importaciones de China como una señal positiva hacia la apertura del mercado y la defensa del libre comercio. Nuestra corresponsal Angie Gutiérrez nos amplía la información desde Santiago de Chile. Las palabras del presidente chino Xi Jinping en la inauguración de la Exposición Internacional de Importaciones de China fueron señales claras de prosperidad, apertura e integración comercial que dieron tranquilidad a los países latinoamericanos en medio de un clima de proteccionismo comercial. En Chile, la comunidad empresarial valoró positivamente la política de puertas abiertas anunciada por el líder chino. Es una posibilidad extraordinaria para Chile el estar con las puertas abiertas para poder exportar a China nuestros productos. Y si el presidente Xi Jinping se ha preocupado de abrir las puertas es porque su país y su gente necesita alimentos sanos, necesita productos saludables, Chile los tiene. Durante un encuentro celebrado en Santiago de Chile para conmemorar los 40 años de la reforma y apertura de China, la secretaria ejecutiva de APEC 2019, Paulina Nazal, destacó el estrecho vínculo que han tenido China y Chile desde que Beijing inició su reforma y apertura en 1978. Creemos que este tipo de instancias sigue fortaleciendo los lazos para que más empresas chinas y también para que empresas chilenas puedan hacer sus negocios en el extranjero, principalmente en la región del Asia Pacífico y en China, que ha sido un mercado sumamente generoso con nuestros productos. También los empresarios chinos que encontraron oportunidades de negocio en América Latina ven la reforma y apertura de China en los últimos 40 años como un paso positivo que ha conllevado, entre otros logros, que más de 70 millones de personas hayan superado la situación de pobreza en el país asiático. Más países afuera de China ya conocen muy bien el mercado de China también. Yo creo que por esta razón el gobierno de China abierta nuevamente el mercado de China a todos otros países como Chile o de otros países de América Latina. Luego del discurso del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante la apertura de la Exposición Internacional de Importaciones de China, desde Chile reconocen el papel que jugará en el corto y mediano plazo del gigante asiático en el fortalecimiento y la dinamización de la economía de América Latina. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. ¡Gracias!